Ya con la presencia de Elan Calvino Sánchez, el CAF, que ya está brillando por luz propia en todos los diversos escenarios, llevando lo mejor en su canción y se viene en la pernicia. ¡Párense! ¡Y eso es! ¡Para ti, Johnny Fee! ¡Juan y Fee! ¡Y la combinación de la cuchilla nos manda para ti, Johnny Fee! ¡Y ahora! ¡Para China, Marisol, de Guapa, de San Juan de Armancho! ¡Vamos, Chate! ¡Vamos, Chate! ¡Buena, Lúcido! ¡Pelida, Navidad, Lúcido! ¡Un año nuevo! ¡Hasta cuándo tiene que ver tu respuesta! ¡Y ahora sí! ¡Yo no quiero, no! ¡Así verá! ¡Cuánto lamentas! ¡Amor! Dime... ¡La verdad! ¿Y te aceptas? ¡Oh no! ¡Para no ser un tiempo de tu amor! ¡Para no ser un sufriendo! ¡Para no seguir a tu amor! ¡Para no seguir... ¡Vamos sufriendo! ¡Oh no! La Mafia de Ceres Hola mis amigos de Tito Ceres Buena Gairo Hola Dandino, Álvaro, Río Y Sandino de la Mártida Y Ceres con cariño Y este es Junio de la Abuela para ti Hasta cuando Quiero ver Cuando recostar Que no me sigo Que no quiero amor No se espera Ni más tormentos De amor Dime Dime La verdad Que no se espera No se espera Para no seguir Más amor Para no seguir Más miedo Para no seguir Más amor Para no seguir Más miedo Buenas Machete La gente de Huaycán Machete Para mi servido de Rico Huaycán con mucho cariño El día de hoy Y ahí disfrutando Del tremendo reventanoso musical La combinación de la cumbia Una vez más con la gente bonita de Rico de Narte La carretera federal que siempre recibe De la mejor manera Y una combinación de la cumbia Ahora con nuestro gran amigo Johnny Finn Lo máximo, lo mejor En videos y filmaciones Esto es Johnny Finn La hora de los chesitos 11 y 55 La hora de los chesitos Vamos Caravillo La hora de los chesitos Vamos Caravillo con tu tatuaje Para la ciudad de mi corazón Y ahora Porque seguimos, seguimos, seguimos mi gente Seguimos bailando Y seguimos gozando Y seguimos bailando Con la cumbia bonita Cumbia chavalísima Cumbia de primera La hora de los chesitos Y ahora Y ahora Y ahora Vale señores señores Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Cumbia chavalísima 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 Venga, vamos a grabar a tu voz ¡Sí!